¿Por? ¡Hola! Espérate, espérate, escuche más guau Ay, chue cabrón, sabi Chosa la madre de sabi, cabrón Tanta hostia para que el cabrón de sabi se queda dormido Es que yo me encujó, no Estoy sentado, canto, huele, bicho No estoy en la cama, per maldita ¡Hola! Espera, espera, espera Yo lo digo, yo lo digo ¡Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo! ¡Oh, diablo! ¡Utale! Ya, tío, lo que es Espera, espera ¿Qué pasa aquí? Ok, vamos bien ¡Sprice, hostia! Segundo cero, va ¡Ya! 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 ¡Cállate, Willy! ¡Ya! 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 ¡Cállate, Willy! No, papi, lo así es que no Yo sí es que voy a decir No fue ni Willy, cabrón ¡Ya te dejo ahí! ¡Una! ¡Yo, yo, yo! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya lo dicen! ¡Me voy! ¡Me voy a playing! ¡Me voy a playing! ¡Me voy a playing! ¡Segundo cero! ¡Segundo cero! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cabrón, espérate! ¡Que Willy me tiene encojonado, cabrón! ¡¿Cómo que haces?! ¡Ay, Dios! ¡Este! ¡Escucha mi voz, cabrón! ¡La voz que te grita, cabrón! ¡Escucha la mía! ¡Qué hostia! ¡Una! ¡Dos!